La historia de Luis Miguel presentada en la serie de Netflix, se tornó de la caprichosa y dura vida del cantante a la reflexión sobre la violencia de género que viven mujeres en el mundo, desde Italia hasta México. Gossip la serie revivió la carrera de Luis Miguel a Ana Favella quien le dio vida a Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel en la serie. Fue más allá del silencio y los abusos por parte de Luisito Rey y alzó la voz, al menos desde las redes sociales. La vida de Marcela es un claro ejemplo de miles de casos de mujeres desaparecidas en México, por eso, me sumo al movimiento No Solo Es Marcela, de la organización Sin Fines de Lucro, Nonviolence, para inspirar a la sociedad mexicana, y las autoridades acaben con este problema. Ana Favella Favella hizo un llamado de protesta a quienes tengan alguna amiga, familiar o conocida desaparecida. Consiste en colocar un par de zapatos en algún lugar público con una hoja del nombre de la víctima y el hashtag almohadilla no solo es Marcela y así, hacer conciencia para una sociedad pacífica y sin violencia. Marcela fue una mujer de gran humanidad, coraje. Ana Favella, la intérprete contó a este medio de información que Marcela Basteri sufrió mucho como mujer en su vida antes de conocer a Luis Rey, a los dos años la dejaron en un orfanato porque su mamá murió, y no conoció a su papá hasta los once. Entonces cuando conoció a Luis Rey ella era como una adolescente, estaba en Argentina y no tenía una verdadera familia. Ella puso toda su esperanza en este hombre, y cuando nacieron sus hijos era como intentar salvar lo más que podía, y al mismo tiempo ser víctima de una mentalidad machista. Era intentar proteger a su hijo de la carrera y del trabajo excesivo, pero también, darle todo el amor del mundo a Ana Favella. Favella no duda al hablar sobre los abusos que Marcela vivió por parte de Luis Rey, y dice que esto era algo que desde un inicio estaba pensado en el guión. Pero fue mientras interpretaba el personaje que cayó en cuenta de lo difícil que resultó para la madre del sol vivir esa realidad. Mira la entrevista completa en la siguiente liga, Marcela, Basteri, la madre que todo México busca gossip el mundo después de Luis Miguel, once series dignas de un maratón hongo. Así fue como Luis y Torrey arruinó los 15 años de...